Veme a los ojos Dime que me amas Tócame el pecho Y siente mi alma decir Amarte a ti es principio y fin Mi única razón de vivir Cada vez que sale el sol Cada vez que oigo tu voz Cada vez que duermo en ti Doy las gracias por tu amor Dame un beso Cúrame los labios Amor eterno Amame despacio Y así podré sentir tu piel en mi Y cada movimiento de ti Cada vez que sale el sol Cada vez que oigo tu voz Cada vez que duermo en ti Doy las gracias por tu amor Cada vez que sale el sol Cada vez que oigo tu voz Cada vez que duermo en ti Doy las gracias por tu amor Doy las gracias por tu amor 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 Amor